Hola, ¿cómo están amigos del canal? Bueno, bienvenidos a una nueva sección acá justamente en el canal les dijimos que si bien principalmente vamos a hablar de River tenemos un par de secciones más con las que vamos a estar siempre trabajando una es la de la selección argentina que ya estuvimos haciendo el seguimiento de la gira asiática y hoy inauguramos algo que podríamos llamar The Last Dance de Lionel Messi, ¿verdad? El término este, Last Dance, sabemos que se ha consolidado a partir de la serie de Michael Jordan en Netflix, justamente llamada The Last Dance y a partir de ahí hay una suerte de masificación del término este en donde se le pone The Last Dance a cada una de las últimas situaciones de un equipo o de un jugador, por ejemplo Roger Federer vivió su Last Dance con sus partidos de exhibición de retiro, sus últimos partidos, su último Wimbledon siempre se hablaba de este término también y da la sensación de que Lionel Messi está entrando también en esta en esta última etapa de su carrera y si bien, bueno, todos tenemos la expectativa de que llegue al próximo Mundial yo creo que ahí podría ser y ojalá que se dé que llegue a ese Mundial y ese sea su último Last Dance pero este paso, este traspaso al Inter de Miami me parece que empieza a ser un poquito esto de su última etapa como futbolista profesional yo creo que el Inter de Miami es un lugar en donde bueno, hay negocios encontrados porque la MLS quiere crecer y aparte de una figura como la de Messi puede crecer y Lionel puede por ahí alejarse un poquito del primerísimo nivel en principio pero también el tema de estar en Estados Unidos hace un coqueteo también con lo que puede ser el Mundial de 2026 la Copa América que se viene incluso el Mundial de Clubes sabemos que en 2024 tenemos la Copa América en Estados Unidos, México y Canadá Estados Unidos va a ser sede del Mundial de Clubes del 2025 el nuevo y renovado Mundial de Clubes de 32 equipos en 2025 y sede del Mundial en 2026 Estados Unidos, México y Canadá igual que la Copa América del 2024 así que si bien parece que se aleja del primerísimo nivel está en el centro de todo lo que va a rodear al mundo fútbol en los próximos años y puede ser esta última danza de Lionel dentro de la MLS acompañada de todo esto Mundial de Clubes si su equipo clasifica y Copa América y Mundial de Selecciones por supuesto así que bueno para empezar a entender un poquito a dónde se fue a jugar Lionel Messi y cuál es la historia del Inter en Miami hacemos este primer video de muchos que van a seguir la campaña del equipo con más detalle una vez que Lionel se sume al plantel pero bueno mientras tanto empezar a hablar un poquito de cuál es la historia del Inter en Miami en este video y seguramente ya pronto saquemos uno de cuáles son las competencias que va a enfrentar este equipo norteamericano para entender también un poco el sistema con el que se maneja la MLS y cuáles son las innovaciones que trae aparejadas con una combinación que tiene con el fútbol mexicano pero bueno para entender un poquito de la historia del Inter de Miami tenemos que decir que su primera participación fue en el año 2020 en la MLS año de pandemia año que bueno hizo que se interrumpa se interrumpa la temporada a mitad de camino después se volvió con con un cambio de formato y un nuevo nombre que era MLS Eastback la MLS volvió recuerdo que fue una de las primeras competencias que volvió en la etapa post pandemia está de la MLS recuerdo también que la NBA volvió con un esquema de burbuja pero bueno fue de los primeros que volvió me acuerdo porque en ese momento dirigía Matías Almeida no me acuerdo creo que era el Seattle el equipo que dirigía y que dentro de todo como era de los pocos que se podía ver en mi caso por ejemplo lo seguí por Matías porque era una de las primeras competencias que se habían reanudado post pandemia en esa temporada el Inter de Miami su primera temporada en la MLS como decíamos terminó decimoprimero en la conferencia y clasificó a un play-in es decir un partido para ver si podía ingresar en los play-offs de la MLS que perdió así que su primera temporada en 2020 conclusó con una mediocre digamos participación en la conferencia porque fue decimoprimero de conferencia y aún así clasificó a un play-in que perdió y ahí finalizó su campaña en la segunda temporada en el 2021 dentro de lo que es la MLS cayó directamente en la conferencia no pudo superarla quedó décimo y como el formato no era el del 2020 del año de pandemia su décimo puesto no le permitió clasificar ni a un play-off ni a un play-in ni a nada por el estilo así que finalizó su campaña ahí y tenemos dentro de lo que fue el 2022 la mejor campaña de lo que fue el Inter de Miami que fue sexto de conferencia su mejor campaña insisto veníamos de un décimo primer puesto y de un décimo puesto terminó quedando sexto pero en el primer play-off que tuvo quedó afuera no obstante fue un salto de calidad respecto a lo que habían sido sus primeras dos temporadas dentro de de la Major League Soccer recordamos por ejemplo dentro de lo que es el Inter de Miami que los hermanos Higuaín fueron referentes de toda esta primera etapa del equipo en esta competencia Gonzalo y Federico fueron parte de la delantera durante gran parte de estos tres primeros años de competencia y también que David Beckham es uno de los máximos referentes de la institución de hecho la institución se crea a partir de un acuerdo al que llega David Beckham cuando firma su contrato en su momento con Los Ángeles Galaxy que le permitía sumar a un equipo le daba una franquicia para participar de la MLS y dentro de un programa de expansión que tiene la MLS aún todavía y que empezó hace varios años bueno Miami tiene su equipo tiene su estadio un estadio que veremos si va a sufrir remodelaciones o no porque es de 18.000 personas se lo pretende llevar a 21.000 espectadores pero entendemos con Lionel Messi en el medio eso va a quedar súper chico después vamos a hablar un poquito del presente del Inter de Miami pero eso va a quedar para próximos videos cuando analicemos también las competencias que participa también mencionar que en estos tres primeros años participó una vez de la US Open Cup que es una especie de Copa Argentina o Copa del Rey Copa Italia bueno la Copa Nacional que tienen prácticamente todos los países en esta US Open Cup participó en la edición del 2022 y quedó afuera en los octavos de final vamos a ver que este año la está jugando de vuelta pero por qué digo que participó un único año porque los otros dos años tanto 2021 como 2021 la US Open Cup no se jugó por los motivos de la pandemia la MLS sí pero la US Open Cup quedó suspendida 2022 participó perdió en octavos de final y en próximos videos cuando analicemos las competencias que va a afrontar el Inter de Miami en esta temporada vamos a analizar cómo le está yendo la US Open Cup que ya comenzó cómo le está yendo la MLS y cuáles son los otros eventos en los que participa saludos y nos vemos en próximos videos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!